Hola Spike, ¿cómo está? El mejor legendario de todos. ¿Qué quieres mítico? Veniste para burlar Teremi. Ay Spike, tú nunca cambias, solo vine para ver cómo estabas, supuse que estarías triste por lo del juicio. ¿Cuál es el truco Sandy? No hay ningún truco, solo intento ser un buen amigo legendario contigo, mas ahora que estás, digamos algo solitario. Si estoy solo es por tu culpa, tú metiste a Colette en la cárcel, y eres un mugroso mítico. Yo tengo la culpa Spike, no fuiste tú quien me golpeó sin sentido, en primer lugar, no fuiste tú quien no quiso hacer ser responsable, no fuiste tú el que engañó a tu propia abogada, y seamos sinceros, tú fuiste el culpable, de lo que le pasó a tu novia. Yo. 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 No te preocupes Spike, seguro que con tus vídeos, algún día pagarás la fianza, adiós Spike. Hola y como están mis queridos brawlarinos y brawlarinas amigos de Youtube, espero que estén muy bien. Yo soy Spike, trayéndoles otro vídeo para el canal, en esta ocasión, hace tiempo hice el respectivo vídeo, donde hablaba si el pase batalla, de la temporada 3 valía la pena, por lo que ahora que viene, la cuarta temporada pienso hacerlo de nuevo. Posiblemente este vídeo, posiblemente este vídeo lo haga un día antes, de que salga el pase de batalla, sin embargo, ustedes lo verán el primer día del pase, ya que debido al clima no hay mucha señal, dejando eso claro, ahora si comenzamos. Primeramente hablemos de las recompensas que trae el pase, ya que es muy importante saberlo, comprando el Brawl Pass obtendrás, 5 mega cajas, 13 cajas grandes, 1300 de oro, 1150 puntos de fuerza, un pack de emoticonos, 15 emoticonos de low. En el Brawl Pass gratuito obtienes, 10 mega cajas, 15 cajas grandes, 16 cajas normales, 90 gemas, 1100 de oro, 875 puntos de fuerza, un pack de emoticonos al final del pase. Como verán obtienes mucha cajas, y de todo para poder maxear tu cuenta, en caso de que no lo esté, o con las mismas cajas puedes maxear a low, además de te vienen los emoticonos de low, que siempre es bueno tenerlos, y aparte de eso, te viene un pack de emoticonos, que es algo que se quedó de la temporada pasada, Pero aparte de eso, en el pase comprado te vienen más cosas interesantes, que vamos a ver a continuación. Las skins como he dicho, en varias ocasiones, son algo fundamental dentro del juego, y en el pase comprado te vienen dos, la primera la desbloqueas a nivel 1, siendo dinamite botones, skin que sinceramente, me parece muy buena, quizás si la comparamos con la de Brock, del pase de la temporada 2, no sea igual de buena, pero al menos se ve muy bien, mejor que la de Poco Star, por lo que yo diría que no es mala, pero tampoco es la mejor skin del mundo, si esta skin saliera en el juego, costaría al menos 150 gemas, conociendo a Supercell, Ahora pasemos a la skin de low, skin de nivel 70, muchos me van a matar con lo que diré, pero la skin no me parece tan buena, no me parece buena la skin, ya que el concepto no lo veo, también aplicado a low, aparte que dicho concepto ya ha sido usado, Por ejemplo, la skin de rico rico, la skin de rey primo, de bulgrey bárbaro, que es una skin gratis, por lo que la skin no hace, que valga más la pena el pase, si comparamos la skin con las demás, como de indie mercader que es una skin, no épica pero estéticamente muy buena, la de Surge Sparadine es épica, aparte que la skin va cambiando, la de... Bueno la skin de la temporada 3, que no pienso decir el nombre, es super buena con muchos detalles, y que sinceramente valía la pena, mientras que la de low, creo que no es mejor, aunque cada quien sus gustos, si te gusta la skin está bien, hablando de eso, ahora hablemos del brawler cromático, ya que hay algo interesante con él. Low es el nuevo brawler cromático, como verán sus estadísticas no son las mejores, puesto a que parece ser un brawler de apoyo, aunque cuenta con la particularidad de congelar, siendo algo útil para poder detener enemigos, sin embargo, debes tener práctica al usarlo, ya que no es tan fácil congelar enemigos, ya que necesitas acertar varios golpes, y su útil ayuda en eso, sinceramente he visto que muchos dicen, que no es una brawler bueno, ya que le cuesta matar, aunque creo que ese es el problema, que muchos ven a low comí un brawler para matar, pero no es así, más bien sirve para que en partidas de equipo, puedas molestar al equipo contrario congelándolo, sé que no se escucha como algo increíble, pero si en una partida de brawl ball, ya te parece odioso que te detenga una frank con su ulti, imagina una brawler que no necesita cargar su ulti para hacerlo, pues esa es la gracia de low. Además si te compras el pase, podrás conseguirlo a nivel 30 si o si, ya que con el nuevo cambio a los cromáticos, no te podrá salir en cajas hasta nivel 30, así que puedes conseguir a low antes, que otros jugadores que esperan que les salga, a partir de nivel 30, con eso el valor de los cromáticos no bajará, y ya no tendrás quejas de quienes tienen suerte, que les toque el primer día en una caja gratis, así que si quieres el brawler cromático cuanto antes, merece la pena comprar el pase. Así que en definitiva, este pase merece la pena, por la recompensas, las skins más o menos, y por el nuevo brawler, yo me compraría el pase si pudiera, pero ya no tengo gemas, así que no puedo, y pues bueno chicos, eso ha sido el video de hoy, díganme que piensan del pase, se lo compraran o no, creen que merece la pena, dejen su like si el video les ha gustado, suscribanse si todavía no lo están, ya que el 70% de quien ven mis videos, no están suscriptos al canal, además aprovecho de decirles, que ya cumplimos la meta de 8000 suscriptores, por lo que puedo hacer el video de mapas, sin embargo, hice el anuncio en la pestaña de comunidad, y apenas pocos han cumplido los requisitos, por lo que no puedo hacer el video, solo deben ponerse en contacto conmigo, les dejaré mi red social en la descripción, así que aprovechen, yo soy Spycun Brawler como todos, y nos vemos en un próximo video. Chau!